¡Suscríbete al canal! En imágenes Ajá ¿Y qué tal te parece? Se ve interesante Yo como una persona que sabe nadar Me interesa también como nadar en el mar A huevo Gracias por cumplir este sueño A toda mi gente hermosa de Dando el Roll Espero que de verdad Me están cumpliendo el sueño cabrones No manches Guardate esas lágrimas Te va a sorprender Estamos en playas de encenada Ajá exactamente Y por eso mi toro Como que no sabe No lo juzgue No le sabe Viene vestido así Como si fuera Viene vestido así como si fuera Pensé que íbamos al tianguis Es que mi Lala Lizararat me invita a un video Y yo digo Voy al tianguis Que no es el cabrón seguramente Viene vestido como para el tianguis mi toro Pero tiene un pinche pantalón Bien calientote Que ahorita se le sientan las patas bien calientotas Al Josué Y ahorita ya vamos viendo Si no en calzoncito te metes También eso está bien Que pues nunca se le juzgue A una persona Si lo ven en la playa Si lo ven ahí en el mar Con puro calzón Que no se le juzgue Que él quiere estar cómodo Él quizá no sabía que iría a la playa Yo sí aplico esa No conocía Y pues tenía que Aplico como a veces uso boxer largo Ajá Pues también pasa como traje de baño El problema es cuando la marmota Quiere participar Que estás así como en medio de una conversación En la alberca Y como que la marmota dice Ay pues yo también de ese tema así le sé Y se asoma por la ventanita Y se asoma así Eh, eh, eh Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Pero todavía no tengo un buen boxer En caso de que me metan mal Que es la idea Porque pues ¿De qué sirve conocerlo? Si no me voy a meter a él, ¿no? Es exactamente Tienes que mojarte Tienes que sumergirte Y no sé si alcanzas a escuchar Acá alcanzas a escuchar el mar, güey Sí, escuché como Ajá Ese es el sonidito acá ¿Esas son olas? ¿Es como la alberca de olas? Pero más grande No manches Está más grande, mi toro Para que veas No, hay hartas olas ¿La alberca de olas más grande del mundo? Estaba Estaba en la alberca de olas Más grande del mundo Mi toro En Ensenada, Baja California Acá Tuvimos show Mi toro hace ocho días Y yo hace unos días Y la gente nos fue muy bien La banda nos trató muy chingona Mi hija fue así Sí, así es Gracias a Ensenada Gracias a Tijuana Gracias a la Baja Norte Qué cabrón Recibimiento Incluso hoy vamos a hacer un open mic Que para cuando hayan visto esto Pues ya ¿Cómo ves? ¿Se los grabamos? ¿Está dando el rol? ¿Que está dando el rol en el open mic? Sí, nuestro open mic en Ensenada Está ya bien, ¿no? Va Incursionando en esto del open Este Ya a nivel municipal Está tal más bien Hay que ganar ya con este open Hay que mandarle al Janipex Aquí a sostearlo Cada quincena, güey Hay que conseguirle un amante por acá Para que se motiva a venir cada 15 días, ¿no? La casa chica que se le conoce, ¿no? No, aquí yo creo que va a ser la casa grande Y la de Catepec va a ser la casa chica Esa es la casa chica definitivamente Ok Y pues vamos a andar aquí Quizá les grabemos el dando el rol en el open mic Que ahí lo van a andar viendo ¿Qué hizo? En inglés, el open mic en inglés Por primera vez Aprovechando que estamos aquí en Ensenada Y esto pertenece a una sección de videos Que van a estar saliendo fronterizos, ¿no? Ajá, así es Aprovechando que estamos fuera Poder grabar episodios Que también en otros estados de la república Como le digo a mi bonita audiencia De dando el rol Vamos a poder estar viajando Pues bastante Y poder llevarle los videos que a ustedes les gustan Agua, mi toro Sí, muy bien Muy bien Pues ahorita ya vamos a caminar yo creo Para donde vamos, güey Ok Y cada vez vas a escuchar Que la alberca de Ola se pone más y más intensa, güey Ok, vamos Me da La verdad sí, sí, sí Me siento feliz Y sí, sí, sí Qué chido, güey, güey Y nada más, güey Te voy a decir algo antes de que vayamos allá Ten cuidado con el chamoy, güey Porque aquí Aquí en Ensenada Está al orden del día el chamoy, güey Pon cuidado Tráquense a la llengua Ahorita que estás tú tapadito, güey Ten cuidado porque el chamoy está al orden del día aquí Y pues no te vaya a caer Vete, te voy a traer por acá, mi toro Por acá, por acá, por acá Vamos a llevarte hasta allá A un lugar donde vaya mucha gente Porque luego la gente se burla, güey De la gente Pues él no tiene ningún pecado De no conocer el mar Pasa, ¿no? ¿Tú a cuánto los conociste? Ya, huevudo ¿Ya conociste? Bueno, huevudo Pues no niño, güey Como a los 16, 15, güey Ok Por ahí se dice Hay alguien que se adjudicaba Esa aventura Esa hazaña, ¿no? El que él lo presumía como Yo llevé a conocer a Lalo A conocer el mar Sí, sí, sí Se ha hablado de eso, mi toro Y tú me habías dicho, ¿no? Que tu mamá te cuenta Que ella te trajo Pero que te da dos meses de nacida Y que no te acuerdas, ¿no? Sí, la clásica De que la jefa aprovecha Para llevar a viajar Al niño a conocer Eso está bien mierda, ¿no? Que eres un bebé Y tus jefes dicen Pues vámonos a Europa Sí Igual no paga asiento Pues tiene tres meses Es después de dos años Sí Y tienes fotos ahí En la Torre Eiffel En la Torre de Pinza Y tú ni lo viviste, güey Sí, mi mamá Pero en Huatulco Y también Perdón que lo queme Pero cuidado ahí Cuidado ahí, mi flaco Porque anda Con un reverseo Bien cabrón Ahí ya la cámara Aquí ya cuando bajes Ahí yo te aguanto Cuidado ahí con la baica Ahí yo te aguanto Y Ya se escucha Ya se escucha bastante No se mete mucho en el audio Ay, mira, cuidado Oh, mira Ah, perro, güey No manches No grabamos ese gran momento Pero qué reflejos Del pinche flaco, güey ¿Qué pasó? No, güey Cuidado, ay, cabrón Pide el hambre después, güey No mames No mames Queda el hambre de púas Haciendo ese el mar Como me lo prometieron Ajá, Vitola Este O sea, me te voy a ayudar A bajar, güey Para que la banda Ve este bonito momento Aquí No manche flaco, güey Casi se nos mata el flaco Aquí te ayuda Así como un FU, güey Te baja así como FU Ahí estás Ay, hijo de su puta Madre No te vas a pedorear Ahorita que te estoy aplastando La panza, güey Ahí estás Aquí me tengo que quitar Mi calzado Eh, este Pues ahorita Si quieres primero Te quitamos la La venda De los ojos, mi toro Y que Todos ustedes Vean este momento Eh Josueci reacciona Al mar por primera vez Y vean La primera vez De Josueci En el mar Mira, mi toro No llores No llores No llores, mi toro No llores, güey Que me vas a hacer llorar a mí, cabrón No llores, güey No llores, cabrón Me vas a hacer llorar a mí, güey No llores ¿Cómo ves, güey? ¿Cómo ves, mi toro? Está bien culero Está bien culero ¡Chingas a tu madre, güey! ¿Pues ha quedado de cuándo? ¿Habas llevado a Cancún, la gente? Espérate, mato Yo vi fotos más bonitas del puto madre Te tengo otra sorpresa, espérate Es que estás sorbiendo en una Te tengo otra sorpresa, mira Espérate, espérate Méteme acá, mi toro Méteme acá Aquí estamos Aquí estamos Hazte más para arriba, mi toro ¿Te puedo asumir? Para arriba, para arriba, para arriba Aquí estás Ahí está De este lado es México, carnal Y a partir de aquí Este alambre de puro Es Estados Unidos Bienvenido, cabrón Ahí está, mira La bandera de las barras y las estrellas ¡Bienvenido a Estados Unidos, Josueci! ¡Ah, cabrón! Los perros de la migra Son perros de migración, pues Son perros de migración Los perros de neve Son los perros de neve ¡A huevo, mi toro! ¡Dándole una en la playa, hijos de su puta madre! ¡A huevo, bien! ¡A ver, vamos, mi toro! ¡Qué chingón! ¡Qué bonito se ve, wey! ¡Qué bonito! Está... ¡Bueno! ¿Qué tal, qué tal, mito? ¿Qué te parece? Está bonito, está bien Es que normalmente creo que... ¿Te invito a descalzarte si quieres? ¿O andas bien así con tus llorrancitos? Es que no me vaya a pasar como al bogueto Que enseñó suña del pie Y ya tuvo muchos memes Entonces... Ya hay muchos memes tuyos Ya hay muchos memes Que necesitas más memes, wey Mejor, este... Pues hashtag Yo me parezco al bogueto Entonces... ¡A huevo! Hasta de la uña también Entonces... ¡A huevo! Es un sello que tiene la gente en esa, ¿no? Esa... Uña larga, que le dicen Es tipo de uñita larga ¿Qué es eso que está caminando? ¿Qué? Un pájaro Está bonito, está bonito ¿Qué tal, qué tal? ¿Te parece su nada? Baja California y todo Bien, eh Muy chido Creo que el mar... Ahora sí ya empezando bien con el capítulo Como... Como debe de ser Como debe de ser El mar sí da... Sí da unas vibras... Bonitas, ¿no? El sonido... El sonido de la ola es relajante, la neta Bien, cabrón Afortunadamente... Pues... La vida puede regalarnos estos paisajes Esto es como una zona más... ¿Cómo le dicen? Cuando llegan muchos barcos a... ¿A qué? ¿Aquí a descargar? Pues la zona donde llegan muchos barcos a descargar Ajá, esta es una zona de esas Donde llegan muchos barcos a descargar Es como muy al puerto de Veracruz, ¿no? Como que... Ah, es que es puerto Un poquito cambiado Es que es puerto Ah, ya Entonces llega la gente... Aquí es donde entran este tipo de... Pues de naves Por eso es que dije que estaba culero Quizá porque hay unos mar... Más cristalinos Más cristalinos Pero aún así es un color que me gusta mucho Que es algo que plantejamos ayer Que está muy tranquilo Y como que... Ahí... Como que el color de este mar es muy azul, ¿no? Se alcanza a ver como muy azul Y a mí se me hace bastante chido, la neta ¿Qué crees que te atoja hacer aquí en la playita, mi toro? Pues conocer un poco más, ¿no? ¿Le caminamos por la orilla? Va, va, va El clásico caminada por la orilla Ya, va, me voy a quitar Me voy a quitar Para que nos... Va, siguiendo la uña Siguiendo la uña Nos pegue un poco el... Y también para que a la bandita Pues le podamos grabar así todo esto Igual si ustedes son pequeñines O ya señores Y no conocen el mar Que se inspiren aquí en Anderrol Y en la historia de Superaciones con Suessi Para que ustedes empiecen a... A visitar más lugares, ¿no? Ojalá ahí tengan la oportunidad Yo me sería una... ¿Te vale? Ahí, pues se vale ¿Te puede echar también, Flácar? Sí, te hagas Gracias, güey ¿Te vale? Ah, ya, güey Pues... Vamos a caminar aquí Oh... De la playa Yo creo que yo digo Mi toro Que le cumplimos el sueño A alguien Algún día De los que están aquí Sí, ¿no? De los fans Que no conozcan el mar Manenos su historia La historia más triste Es la que... Sí, la que vamos a llevar La historia Aunque comenten Tú una vez la historia más triste Hashtagandoelrol te lleva a conocer el mar Al huevo Escríbenos tu historia más triste En arroba Dandoelrolex En Instagram Y ahí, pues, checando los DMs La que más nos llegue al corazón Armamos Le vamos a conocer al mar No importa de dónde se... A Chile, en Sanado, en Sanado, en Veracruz Espérense, sí En Chile, en Veracruz Depende de dónde seas También tú, ¿no? Bueno, la que le quede más cercana Depende de la que le quede más cerca Y si te quedas cerca, pues... Cuenta dos historias Los cabos, no sé Y ahora sí, José, sí Y si es una morrilla De un 20 José, sí, la lleva La lleva a conocer el mar Y si usas esos pantalones pegaditos Se ve un pulito bien paradito Pues... Dígame, José A Cancún, a Cancún A Cancún Sí, la lleva a Cancún Dice Y te ando llevando a Cancún Mira, yo creo que aquí es donde tienes que hacer el outfit Este, de talachero de fútbol Sí, ¿verdad? Y... Pues ya creo que va a remangarte acá el panto Primero... Y ahora sí, ya se ve más playero a mi carnal, ¿no? Ya se ve más playero a mi carnal Jajaja Van a estrellas del... Estrellas del Wolverine, ¿eh? ¿Qué vas a poner ahí? ¿Anda Rolex? Soy de esos románticos Que en el mar escribe... El nombre de tu... El nombre... ¿De tu primer amor? El nombre de mi primer... De mi primer... Y último amor Jajaja Ah, güey, güey Bien, que nos tome una fotito aquí después de tu... De tu grafiti, ¿no? ¿Se alcanza a ver ahí, mi flaco? ¿Se podrá así? Que nos tome una fotito Street art, cabrón ¿Cómo así? Aquí su street art Ya pa' acá, mira ¿Qué tal se ve? No sé, marca un huevo flaco porque anda a raíz, ¿eh? No sé, sí Es que me tapo, ¿eh? El huevo Puro dando el rol, ¿eh? Puro dando el rol Se va a hacer caminar a la orilla de la playa, güey, qué relajante, qué chungón Vamos a caminar a la playa, a la orilla de la arena, quiero hacerte el amor Ya salen las chivas para perrear en los... en mi juventud y todo, ¿eh? Mira Un helicóptero, cabrón Esto creo que es sargazo, ¿no? Esto al final que es este... ¿Qué será? Ah, está chido, así que... Que tuvieran los pelos de la reta ya pelirrojitos, ¿no? Estarían chidos, ¿no? Miren, así que tuvieran... Así No te pongas eso en el... En el poquito Que se les hagan los pelos del chile y... ¡Ah! ¡Soy pelirrojo! ¡Oh! No seas asqueroso, güey Que se acuera de eso de ahí Y guardaba mierda, güey No decíme los míos, en las axilas le voy a poner acá, ¿eh? ¿No quieres bigote, José? ¿Bigotito? ¿Bigotito pelirrojo, José? ¡Ah, güey! ¡Ve! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Voy a ser honesto Sí No conocía el mar De Ensenada No mames, güey ¿Tú cuál conocías? El de Acapulco ¿Y cuál más? Y el de Manzanillo ¿Y cuál más? Y el de Los Cabos No mames ¿Vas a decir que también ya habías ido a Cancún? Sí No mames, ¿conocés más que yo, puto paro? Por eso te traje esta fecha, güey Me dijo, no mames, yo conozco el mar, mi todo Bueno, pues no puse atención de Ensenada, güey De Ensenada No mames, güey Por eso lo traje al puto, güey No mames Te voy a ir invitado a León, Guanajuato, güey Mejor, güey Pues también quiere que me trajeran a la fecha chida El cierre de gira El cierre de gira, el cierre de gira, perro El HK Y como lo saben, hashtag episodio 69, dando el rol Se viene con todo ese episodio El primer podcast sin tapujos El primer podcast con tapujos Perdón, con tapujos Así es Así es Pues, digo, quiero hablar del elefante en la habitación Porque Ya había venido al mar Y pues obviamente tengo media hora de chistes marítimos Entonces No quiero que la banda se saque de onda Que hablo de la piso del culo Me gusta decirlo porque Siempre es un viaje muy bonito venir al mar Yo los primeros viajes que cuando fui a Acapulco Fue con unos amigos que lo organizaban ahí en el barrio Así fue tu primera Así fue tu primera No, mi primera primera fue con mi abuelito Ajá Pero los otros viajes como ya independiente Como que fui con mis amigos del barrio Yo estaba chico como 12 ¿Eso nunca la tuve? Era la 12, 13 años Y había un güey que era el que tenía la mamaban Y organizaba la Pídale permiso a tu jefa Pásame el número de tu jefa Y jálate El amigo de doble intensidad El amigo señor Que veía que tu jefa ya tenía problemas con tu jefe Y ya empezaba ahí a clavarse un poco A ver qué pedo A ver qué salía Sí, te das cuenta, ¿no? Cuando tienes Ay, mira Está frío, ¿eh? Sí, güey, está bien fría Está pío, está pío ¿Sí te das cuenta cuando tienes qué? Este... Yo también siempre he sido de amigos señores, güey Como trabajan en tenguis Son amigos señores Con los que me ponía a pistear Ay, perdón Con los que me ponía a pistear ahí en el barrio También, señores Y luego sí, ya ves Como ven con otras intenciones A tu jefecita, ¿no? Porque tus amiguitos De la tarde tú los llevas Y, ah, muchas gracias Y el casi cocoto De que según se quieran chingar a tu jebo Pero no Este güey lo veo saludar a mi mamá Y se pone bien tembloroso el pendejo, güey Y se agacha, güey Pero ya ves a tu amigo señor Que llega ¿Qué pasa, Laurita? ¿Cómo estás? Doble beso de las dos mejillas La abraza Y se queda así un ratón Y se queda un ratón Y se queda un ratón platicando con ella ¿Qué es la cabeza? Sí, güey Y al lado de ti Aparte al lado de ti Le he hecho muchos huevos, ¿no? Sí, pues chale Tranquilo, señor Es el problema de salir con gente más grande, ¿no? Sí Pero, por eso te digo Lo recuerdo bien chido Porque siempre son viajes así como Ahorita estamos Todo el crew, güey Sí, ahorita estamos de amigos Todo el full crew Tú y yo Full crew de nosotros Y pues aparte de ser crew Somos grandes amigos Entonces, güey Ha sido un viaje bonito, güey Y venir y terminar ahorita Porque como ya Estas fueron las últimas Fue la última fecha Pues ya cerramos aquí, güey Con broche de oro, mi madre Con broche Me pegaron mis pelos de la ruta No mames, salgo, güey ¿Qué? Me pegué con algo, güey No mames Sí, güey Yo creo que me mordí un tiburón No, pero sí es bonito Es bonito venir al mar Y más cuando vienes En compañía de amigos, güey Sí, la verdad, sí Es hermoso Por eso te digo Mi primera Esa primera experiencia A ir a Acapulco Estuvo hermoso Porque aparte de ser Mi primera vez Este, saliendo Con mis amigos Ya, güey, budillo ¿No? Los dos, tres Cotorreíto De pistear No, no pisteaba No, yo iba pues a cotorreír Ah, ibas a 13 años, güey 12, 13 años Ah, bien morro, güey Estaba chiquillo, güey Y este Y también fue la primera vez Que me mordió un perro acapulqueño Ajá Bueno, un perro Como ahorita tú Estás contra los perros de playa, ¿no? Sí, güey Ahorita estoy, güey Como te vi el perro de la migra Dijo Ah, usted no va a pasar al gabacho Me mandó a la verga, güey Y en ese momento, güey Nos quedábamos como en una unidad habitacional Ahí cerca de Acapulco, güey Y porque era de esos viajes de Pues cada vez te empieza a ir más chido, ¿no? Más austero Ajá Y siempre cuando es austero Pues conseguir algo cerca del mar Está caro Sí Si está en la orilla Pues ya sabes que el hotel es caro El cantón es caro La renta va a ser cara Pero te vas 10 minutos para allá 10 Pero mientras más le subas el tiempo Más barato va a ser, güey Y más empieza a parecer a tu casa, ¿no? Como que más te alejas de la playa Y así comes para allá Ah, chinga ¿En qué momento llegué a Chalco, dices? Llegamos aquí a pozos, güey Llegamos aquí a tinacos, güey ¿Qué pedo? ¿Cuándo, güey? Y te vas alejando Y va bajando la rentita Si aquí ya te cuestan dólares las cosas Allá vuelves a los pesos mexicanos, güey Ah, sí, incluso, güey Allá todavía trueque, te iba a decir Más de menta es todavía Cosigues cosas en trueque Ah, güey, muy bien, sí, Mitolo La neta sí está chido Y tú si tuviste entonces oportunidad De venir de morro A mí estos detalles Me los empieza a dar la vida ahorita Con las giras, Mitolo De venir con la banda A cotorrear después de la chamba Porque yo no, lo más que llegué a hacer Con la clica es cuernabacazo y ya Ah, güey, sí Pero alberquín Es un plan de playita La neta sí se disfruta bastante, güey Es que más para nosotros Siendo unos chicos citadinos Pues Sí Es otra vibra, ¿no? Porque también la gente que Si vives aquí en el mar Te da puta igual, güey O sea, es como Pues sí, sí, lo tienes diario ya No, sí, no le depierdes El valor que nosotros le damos Cuando llegamos y acá Que desde la carretera Vas ahí bien prendido, ¿no? Viendo acá, no mames Se vive bien chingón, güey Sí, es como Como el esposo de Tania Rincón, ¿no? Y sigue en Tania Rincón todos los días Y obviamente Ahí la deja desatendida, ¿no? Y uno dice Qué buena, la felicidad Si yo tuviera la oportunidad De que estar con Tania Rincón Lo disfrutaría toda puta madre, ¿no? Sí Claro, yo feliz todo el puño tiempo Esto de cruzas además Está poético, Tania Rincón Me gustaría que lo tomaras Como elogio de Es que viendo el mar Es que esta vista Me recordó esa otra vista Descuidos Descuidos Tania Rincón ¿Alguna vez has visto Descuidos Tania Rincón? No, jamás Esa es la que le dice Un poema de este tipo Por supuesto ¿Tú crees que yo le haría Este tipo de poemas A Vanessa la vecina? No, wey ¿Tú crees que no, cabrón? Vaya Rincón, cabrón Yo soy Un caballero Continuamos caminando Por la orilla, ¿no? Vamos a caminar A la ventana ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Esa es la vecina ¿Así romántico con Ruka has venido al mar? Con la Evis Apenas fuimos a una vacación muy sabrosa Conocí Bayartac, wey A huevo Muy chingón, wey La verdad, sí, es una Es de esos momentos En donde se refrenda la relación, ¿no? Sí, ¿no? Bonito Se come rico Sí, wey Buenas vistas Despiertan todos felices Nada de chambear Estamos aquí No hay enojo No hay nada Oye, ¿por qué no has tirado la basura? Exacto, wey De un lado eres un pendejo No bajaste la etapa del baño Eso creo que siempre lo dijo mi torno Que estábamos en la playa Pero Pero de ahí fuera todo lo demás Te dijo, wey Ya te tardaste mucho en esa caca mañanera Ya me estoy cagando yo Pues también Claro, ya pégate un baño No, pues creo que Siguió igual Nada más cambió todo Que a mí estábamos en la playa Nada más era otra vista Nada más era Nada más me lo decía Qué bonita vista No, sí, wey La verdad es algo Es algo bien romántico No es algo acá Me hace falta a mí Sí El viaje romántico a la playa Yo normalmente hago el viaje romántico Al motel Al motel Yo creo que le quería bien Le quería bien Nada, te cheque Que ya fuera Que cambiaras de motel a hotel Sí Y que en vez de que viera la calzada Ignacio Zaragoza De fondo Que viera esto, ¿no? Que saliera y viera esto Y todo Yo normalmente agarro Un hotel cerca del Elba Para que tenga vista como que diga Huevo En el mismo Elba, ¿no? En el mismo Elba Que grabamos el episodio 1 De Dandel'Roll Ahí también se puede ponchar Que nos dimos cuenta que Que lo usan de motel Mucha banda, ¿no? Ajá Llega ahí Y ni ven Y no en las albercas No están esperando su habitación Allá afuera Que cuesta creo 180, tres horas Ajá Un cuartito con baño Un cuartito pequeño No, no tiene baño ¿No? O sea, todo está en el mismo cuarto Ah, ya, ya Y no hay como para cagar, creo Bueno, pues ahí está la alberca, personal Para enfagarte Pero pues está la alberca, mi toro No, yo creo que aquí sí sería el baño más grande ¿El baño más grande del mundo? ¿Tú te has echado una meadita en el mar? En el mar, sí, fíjate ¿Sí? Sí, güey Sí, alguna vez Yo incluso hasta del 2 ¿Has cagado en el 2? No, pero he visto de gente Que esta playa se ve más decente Pues sí, he visto el... Pues sí, el flotador El flotador que se ve raro ahí al fondo, ¿no? Por ahí se ve un animal extraño, ¿no? Al cabrón sí, güey A ver, vamos ¿A los animales marítimos no te dan miedo? No mames, todo el mar, mi mae El mar es una cosa tenebrosa, ¿no? No mames, güey, sí, güey Yo siempre cuando me preguntan del mar Yo respondo como los señores Cuando le preguntan de los gays Ay, a los putos Los respeto, los respeto No, la verdad, yo respeto Y al mar, del mar No, yo respeto, yo lo respeto, güey Sí, yo no me meto al mar, güey Y a los putos marítimos también También los respeto No, güey, a mí Todos los animales, güey Como acá Meterme así ya Donde las olas me llegan arriba del ombligo, güey Yo digo, chale No, güey, chile, no No, güey, no No, güey, no No, güey, me da miedo, güey Y luego que Se han escuchado siempre historias Desgraciadamente, ¿no? Sí, güey Pues de excursiones de morros, güey De universitarios Una luchadora Trans O exótico Paz Descanse Que falleció Se la llevaron las olas, ¿no, güey? De mar, o sea Que hay muchas historias de terror Yo también, muy cercano ¿Tú has estado cerca de algo así, güey? No mames Trabajaba de mesero De chiquillo Bueno, güey A ver, es que en verdad Trabajaba de salvavidas De nada Bicho chorero, güey De que de acá Y todo se pone así Todo recuerdo con él Bicho mamón, güey No, no Intenté rescatarlo y falleció No, güey ¿Cómo fue todo, güey? ¿Estabas morro? Estaba yo Pues yo creo que él tenía sus 17 Ah, no mames Qué culero, güey Y él trabajaba ahí también Era otro mesero de ahí, güey Y un... Fue a Acapulco, güey Y cuando menos vimos Nos dieron la noticia de... Porque su primo Era más amigo mío que él Y él fue el que dice Que se lo llevó ¿Pero él iba con ustedes En la misma excursión? No, él iba con ellos No, yo no iba, güey O sea, fui cercano De que chambeábamos, güey Verga, no Qué culero, güey Y nada más tuvimos la noticia Y creo que nunca encontraron El cuerpo, güey No, qué feo, güey O sea, se lo llevó Y que todavía lo buscó La costa, ves La policía costera, güey Y no, güey En paz descanse también El chino En paz descanse, güey En paz descanse el chino Un grande Ya tiene bastantes años Que sucedió eso, güey Pero yo creo que son de esas historias Que sí te dejan marcado De... Sí, güey Justo eso, ¿no? El tenerle un respeto al mar, güey Sí, güey La neta, sí, güey Y con esas planetas historias Así tristes, güey Pues sí te dan ganas de... Se supone que esto era Un ando del rol feliz, güey Como quisiera Ay Que tú vivieras Sí, güey No mames Que tus ojitos Jamás se hubieran Al chile, sí, güey Bueno, buen momento Es una rola incluso Que está dedicada A un momento De ese tipo, ¿no? A mi todo Sí, güey Amor eterno De Juan Gabriel Una historia de... Pues de una muerte En Acapulco, ¿no? De precisamente Lo que acabas de... ¿Cómo está? A veces es muy mal Cada vez se te sube más El pantalón de mezcla Es el único pantalón Que trae para todos Los cuatro días Que estamos aquí Y ya se le mojó a mi todo Ahorita a ver cómo La va a salvar A ver cómo Pero arremangatela Así también acá De aquí, güey Ajá, es eso Es ese, mira Es el doble, es bueno, güey Cada vez sube más Esta intensidad Y luego yo también Me tripeo Porque veo los videos Esos donde meten Como cámaras Hasta el fondo del mar Ajá ¿Si los has visto? No, güey Como que es por metros Ahí te va contando Cuántos metros Como así, como Salto de la Ajá, como De la normal No, no, no O sea, por metros De medición Te va indicando Así se ve a cinco metros ¿No? Pa' abajo Ajá A veinte Y se empezaron a ver Bestias más tenebrosas Ah, no mames Creo que no existe cámara Que resista llegar muy al fondo Porque el fondo del mar Es incierto, ¿no? Sí, sí Pues, pero se sabe, ¿no? Se sabe que hay al fondo del mar Todos sabemos No somos ignorantes Que no llegan las cámaras Ahí hasta ahí Pero hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Es todo el mundo Donde se desarrolla Bob Esposito ¿Usted qué te dice? ¿Está fondo de bikini? Todos sabemos Que es fondo de bikini Todos sabemos Y ya cuando ves una piña Y ya cuando ves una piña Y ya cuando ves una piña Ya andamos llegando Al cerdo Abajo del mar Abajo del mar Una piña Abajo del mar Una roca Y una cara tiki Una pierna Ya sabes Qué pedo Vamos, continuemos Unas piñas Ya chingamos unas piñas Y ponos unas piedras Como los cantones Del Patricio Del Bob Esposito Un traguito de mar Estaría bien Esperemos Encontremos Un poco de comercio Se habla mucho Del comercio Ahí está El famosísimo Vendedor de empanadas Que se hizo famoso En Acapulco Luego normalmente Están los tatuajes de jena Que las chiles O unas empanadas No se antojan En la playa Bueno, yo creo que En ninguna situación En la latitud que estés Yo creo que nunca dices Ah, no mames Alguna empanadita No, menos con el calor De la playa A mí fíjate Que se me hace muy agradable Esta playa de Ensenada Porque es un calor Como el de la CDMX Pero con la playita Con esta caca Castrosa Y por eso el agua Se siente bien fría Sí, eso sí Eso está bien fría Pero sí Eso está bastante Estamos viviendo Un calor amigable Sí La verdad que sí Normalmente es lo que A veces se desespera Del Team Mar ¿No? Sí Ser Team Mar Mira, enséñales hacia abajo Cómo el Pepo del Toro Lo está dando todo Al igual que nosotros El Pepo del Toro Aquí está el flaco El Héctor Spielberg Ahorita está Haciendo trabajo De edición Para que ustedes Tengan sus episodios Cada semana A través de ese cuadrito mágico Que es la televisión ¿No creen que no trajimos Al Héctor? ¿No creen que Lalo Aplica la de No llevar a los viajes Chidos al Héctor O también Igual le tiene miedo al mar O si le tiene miedo al cablebus Igual le tiene miedo al mar Y no quiso venir ¿Qué tal? También eso no lo sabemos Lo descubriremos al rato Ay, güey, mi toro ¿Pero qué tal tú? ¿Anécdotas marítimas? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Este Pues Las Digamos que yo Antes de dar stand-up Yo había ido dos veces A la playa nada más Y pues sí Ya todas las ayudas Que tengo Son Con cómicos Sí, es que Con torreo Después de la comedia O de acá O antes de la comedia Precisamente Exactamente Y Y a mí lo que sí Yo soy Yo cuando vengo a la playa Y yo soy de señores Que nada más camina Así tantito como estamos, güey Ya me siento ahí Una sombrillita Me destapo un bote, güey Es que no mames No hay nada como eso, güey ¿A poco no? ¿Qué más me le pides? O sea, no ocupas más, güey La neta No ocupas más Hasta sin música Ya tienes la mejor música Ah, sí, güey A veces una bocinita ¿Tú sí eres con bocinita? No, pero No me molesta La gente que lo hace, güey Canciones para escuchar En el mami Te voy a ser más honesto Prefiero ir a una playa nudista Es verdad No por morbo Porque yo también Me siento libre De mi puto cuerpo, güey Aquí no tendrías ningún pedo Por desnudarte Yo me encuergue ¿Eh? Sí, yo sí me encuero Ahí está, dando el rol El episodio 100 Desde una playa nudista, señores Ustedes díganlo Ustedes haganlo Dándolo desde Zipolite A huevo Yo sí jalo, ¿eh? Ahí también Acá también Puerto Escondido Good, ¿eh? Buenas playas también No, México La gente tiene unas playas También pasadas de verga A ver, a ver si podemos Mencionar ahí Tu top de playas Top 3 de playas Que conozcas Que conozcas Es que, no, creo que Algo que se me hace chingón Conocer es Los Cabos Y no lo conozco, güey Está bien verga, ¿no? Los Cabos está bien verga Lo que yo topo, güey Pues Cajacón está chido Este El Puerto Vallarta Se me hizo chido Y la gente yo sí Tengo mucho aprecio Acapulco, güey Acapulco tiene sus partes Todavía En La Paz también Hay buena playa ¿Qué? En La Paz ¿En La Paz también está chido? Si no, hay también Como las partecitas chidas En Acapulco Por el hashtag Fuerza Acapulco Fuerza Acapulco No olvidemos Acapulco, cabrones Fuerza Acapulco, eh Hay que ir a dar Hay que ir a hacer algo de Acapulco, ¿no? Vamos a ir a hacer un dando error a Acapulco Y ahí a apoyarnos Yo creo que con 100 lana Así los aliviano, ¿no? Pues tú 100 y yo 100, ¿cómo ves? 200 lana Bien puestas ahí O lo que donen también Lo hemos visto que ya en los comentarios Están dejando donaciones, güey Yo vi un comentario de 500 lana Yo también vi ese, güey ¿Qué pedo? ¿Lo puedo cobrar ahorita? ¿Qué pedo? No, güey, pues no nos llegan, güey No, no nos llegan a ese No, esos que no nos llegan Esos que nada más Esos para YouTube Ese dinero se los queda a YouTube, güey Comercio Padrino ¿De eso hablaba? ¿Era bocería? Vamos a ver, ¿qué le compramos? Vamos a ver qué tiene Es un día flojo, ¿no? Se ve que no hay mucha banda Sí, estamos en lunes, cabe mencionar Entonces también día privilegiado Porque ayer que fue domingo Se veía que estaba muy lleno Uh, ¿le compramos una bocha? ¿Para rato echar cáscara o qué? Jefe Buenas, mi jefe, buenas ¿Podemos comprar? Si andas vendiendo, carnal O nada más andas Sí, a huevo ¿Esos qué son? Cobijas Ah, caray, cobijas Portallaves Portallaves ¿Los baloncitos de cómo están? Balones en 580 ¿Cómo ven mis tomas chavos? Me imagino que aquí sí trae para tarjeta, ¿vea, jefe? Aquí hay varios de pan con tarjeta o no No, transferencia, sí Ah, ¿sí? Ah, ¿ya? ¿Transferencia, pa? Yo dije que no traigo ni tarjeta Ni dinero, ni transferencia ¿Saliendo del Kona y al bar? Que no la cago ¿Vienes de la escuela? Va A huevo Carajote, güey No, el baratito ¿Qué es el mai? ¿Quién es de la escuela? ¿Se fueron de pinta, carnal? No, mames Que erica pinta, güey Güey, qué verga, güey Nosotros nos alcanzamos, ¿no? Sí, no Erica pinta, güey Tiene color amarillo ¿No hace colaboraciones? Le doy una historia, jefe Hace una colab Toma buena colab Aquí en la neta le hago la transferencia a mi mai ¿Color amarillo? ¿Qué color quieres? ¿Cuál? Si te soy honesto, este lo veo ovalado, jefe Esto no es... Es que este nuevo está bien Un ochentita, dice Un ochentita ¿Qué tal, qué tal ser vendedor aquí en la playa? Que para toda madre va Pues ahorita ya bajó la venta, pero en temporada de verano pues está... Ahí es donde se raya Es cuando se raya a burro, pues Qué bien, mi jefe No, acá toda la madre ¿Y usted vive aquí cerca? Aquí, a tres cuadras Ah, bueno Acá todo va, no, sí Qué chingón despertar y caminar tres cuadras y ver este paisaje tan hermoso, ¿no, carnal? No, claro A usted ya le vale madre ¿Es eso, es que viven aquí, dicen? Nunca se termina de sorprender a uno con la naturaleza, ¿va, carnal? Muy, muy cierto Muy, muy cierto, carnalito Bueno, pues ya si quieres Ah, no, tenemos que pagar, ¿va? Ah, sí, todo, sí, 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 perdón Una colab Este, una colab Es una colab Pues mira, nos acabamos de encontrar aquí Pero en un gran puesto También clásico, ya sabes, la pulserita Con el nombre Oh, claro, güey Un carnal aquí, ¿cómo te llamas? César El buen César Me dio la promesa de que si no encontraba mi nombre aquí Él se la fabricaba ahorita en cinco minutos Ya que este pedo es artesanal Y les dije, obviamente, me llamó dando el rol Ah, güey ¿Y te lo está haciendo ya al momento? Ya Ah, perro Lo está fabricando ahora mismo No, qué rifado ¿Cuánto tiempo te tardas aproximadamente Hacer una pulserita? Pues le dije cinco minutos Ah, sí Sí, fue la promesa Es como la pizza Después de diez minutos ya está ¿Es gratis, güey? No, es de cinco minutos ¿De cinco minutos? Es gratis Ah, güey, muy chingón No, pues hay varios acá ¿Llevas mucho tiempo haciendo este trabajo? Sí Desde morro a la vez ¿Ah, sí? ¿Igual aquí? ¿Siempre aquí en Ensenada? Sí A huevo Vale, qué chido ¿Qué opinas de la gente que dice que estas son cosas que se prenden adentro de la cárcel, carnal? Que no saben, ¿va? Es el caso filero No, pues yo le digo la verdad Que hay un poco de menos en su mamá Ah, güey No, pues sí, güey No, está bien, güey Qué chingón, güey ¿Qué nombre es el que se compra más? ¿Qué nombre debes de tener siempre? O sea Así un hombre así, que es un clásico, güey Ajá ¿Y cuál es el más común? Pues qué será, este... Juan Juan María María, yo creo que eres de los más acá, ¿no? También ya El Dilan Ya también he visto muchos Dilan, güey El Dilan, sí, debe haber varios, güey ¿Cuál? Broke Ah, Broke Ah, es que aquí también te compra mucho gabacho, güey Melody Steven A ver qué tal Y la verdad, sí les va más chido cuando vienen Los americanos, carnal Sí Sí compras más que los Mexas, güey Sí, de verdad Ahí se los venden en 8 dólares Ah, güey 8 dólares, que es como un ymeri, como 150 Ah, por ahí como se venden Y nada, no hacen pedo esos güeyes, ¿no? Dicen, ah, 8 dólares, está bien No, no, ya está nada como 8 dólares No, no, lo vamos más rato también A huevo, pero sí Sí, a huevo No, es que sí se sabe, ¿no, carnal? Se sabe, ¿no? Sí Pero los gringos no nos ven, güey No hay pedo ¿Qué? A nosotros nada más, carnal Sí, me fue ahí, mira, nada, están grabando Acá se cansan a grabar tus manos de cómo ve Cómo haces el arte, mi mae, pero No, nada comprometedor No, no, pero pues, ¿a qué, pues? ¿Qué, qué? ¿Cómo lo vas a seguir y todo? Ah, no, no, no No, pues está chambeándole, mi mae, ¿no? Ahí se ve realmente cuando chambea, mi mae, no ¿Qué pasó, mi mae? Y ya va indando él, ¿eh? Ah, caral... Yo casi antes de las 5 minutos se lo voy a echar, mi carnal, ¿eh? Ya va, que ya nada, ni a falta de rol Y justo así como lo prometió Que si lo acaba en unos 5 minutos se le iba a pagar a 8 dólares, mi carnal Te digo que si la terminabas pronto se la pagaba de a 8... ¿Qué dijo 8 dólares? 10 dólares, que tenía 200 pesos y le acababa de esa huevo Qué espléndido es mi José, si chingada madre Pero ya van, este, 4 con un segundo, 4 con 2, 4 con 3 No, pero yo te lo leo, tú leo, tú leo, tú leo, tú leo Ah, apenas empezó a tomar el tiempo, ese sí No, y aquí dice que ya, este, 30 segundos, 20 Sí, güey, está avanzando muy rápido tu reloj, mi torre No, qué chido, la neta, carnal Es algo también muy tradicional, este, pues, de todos lados, güey Tanto de la playa como en los barrios también te encuentras en el Tianji, después tú de este tipo En los centros de, de los kioscos de algunos estados, ¿no? Como este tipo de artesanía Es muy mexa, ¿no, güey? Está muy chingón, güey La neta, mi toro La más chida son como los que tienen muchos, muchos hilos como el, como diferentes Que le meten ahí como otro estilo, güey Sí, sí, como acá este Tú de niño usaste esta, yo, yo este les hago más de morro, mis, mis compas Ajá Pero ya sí, ya de más grande ya no No, yo sí la, sí la usé en mi toro Pero ya de esas que, acá me ponían mi nombrecito y ya sabes que iban en el tobillo, ¿no? Acá, acá en el tobillito, güey, y acá me van con la pulsera, acá fraseando, güey Sí, yo, esas, o también me llegué a hacer una de Como la vi, güey, que se ponía en el Tianji de morrito al lado de, de nosotros Una ya sabes, con el, acá el John Cena, ¿no? Acá Ajá, la, la pulserita de apeso, ¿no? Sí Las pulseritas esas, antes como que estaba más de moda usar pulseras en general, ¿no? Sí Porque también eran las pulseritas de tela, de equipos de fútbol Las de mamá, unas como de plástico, que estuvieron de moda al rato Las de plástico, hace también, ¿cómo era? También eran así como trenzadas, ¿no? Ajá Un, una, unas rojitas, vegas, hay unas rojitas que eran como, dilo, que te dan acá unos muñequitos Como muñequitos ahí en la, en la... Pero las rojitas ahorita son más por el mal de ojo, ¿no? Pero son de México ¿Sabes qué? ¿De dónde son? De Chilango, sí, este, güey, es de Nesa y yo de Iztapalapa, carnal De allá, de Nero ¿Mexiquense? O sea, ¿dónde está en Iztapalapa? Está, tranquilo, sí, tranquilo ¿Una gente peleonera ahí? Eh, pues, algunos sí, ¿para qué te engaño, carnal? Pero no todos, no todos No hiciste culeros en Nesa, la verdad, es para que te engaño, dice, está viendo, gente Pero Iztapalapa, nada, tranquilo, güey, está relaj No, a la vez viene de Iztapalapa y tirando mierda a Nesa Está bien, güey, lúchete A ver, tú, ¿a qué te daría más miedo ir a Nesa o Iztapalapa? Ah, sí, sí, tú escuchas, ¿a dónde te da más miedo? No, pues Iztapalapa ¿Ah, sí, güey? Eso lo cortamos, ¿no? La verdad, sí está, sí está Sí, 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 ese es un barrio, mi hermano, ese es el barrio ¿Qué pasó, Vitora? ¿Ya estás animando por otro nombre o qué? Estaba buscando, a ver, pero no ¿Rita? ¿O qué? ¿El de Rita? No, güey, yo estaba viendo a los Packers, cabrón Ah, perro Ah, te gusta un cuadro americano, güey De la pulsera, pero mira, dando el rol Ah, güey, güey Ah, caray, ya te las deshizo, güey ¿Te enlojaste, caray? Para que quedes centrado, ¿no? Ah, güey, tranquilo Ah, güey, que no moches, güey, qué pedo Te cayó, ya te cayó por el Josué A ver, pero como que no está el nombre de Surruca, ya sé Ah Estás pasando bien en todos lados, ¿no? Sí, aquí te vas a encontrar a la banda de todo tipo de gente, ¿no? De la banda que está tristeando en cuanto amanece, güey Que si ya vienen a las nueve, diez Yo ya me voy a poner a mamar, echame una chelita Voy a echar desmadre, o Los otros que vienen, se acostumbra que vienen a leer, ¿no? Sí La playa se acuesta ahí en su toallita Un buen libro Sí Tú eres de ese tipo, ¿no? No, yo soy más de... Un buen libro, güey Este... Una... ¿Una soda? Sí, como tú decías, soy más... O sea, sí me gusta meterme Pero sí soy más de estar en la orilla acostado, güey Viendo qué pedo, güey Ya después como que te metes tantito El pedo de este... De esta actividad, güey Siempre es el regreso a... Donde sea que te estés hospedando, güey ¿Por qué? Se te empanizan las patas, güey Ah, sí Empanizas... Aquí el truco es quitarte la chancla antes de llegar acá, ¿no? Ajá, para que no empanices tus chanclas La chancla, exacto Entonces llegas empanizado a la chancla, güey La chancla, pues que normalmente es de material, pues... Plasticoso, güey Entonces... Con la arena, güey Y luego de esa pata de gallo Más difícil porque te empieza a... Te hace la ficción horrible ahí Luego llegas al lugar donde te estás hospedando, güey O bueno, o te subes al coche Normalmente estás alejado, güey Lo primero que haces es subirte al coche Vas, llenas de puta arena ahí Todo el tapete, güey Bueno, está bien Te bajas, llegas al lugar donde te estás quedando Y... Todavía arena, güey Todavía arena, sí, sí Siempre O a veces, ya sabes que... De que de repente te está picando así como un huevillo Ajá Y como que te mueves así tantito más arena O sea, de que... Sí Y eso incluso ya es cuando llegas a la ciudad, güey Antes de dormirte que te veas aquel jacudidón Entonces, ¿cómo llegó arena hasta ahí? Sí A huevos, sí, sí Y eso es el único pedo que podría molestarme del mar, güey El después Sí, sí, la verdad sí, güey Y el después yo también pienso que te referías al después de... Cuando ya partes del mar, que te deja esa... Esa resaca, ¿no? Sí Esa resaca de mar, güey, que la pasaste chido Estuviste relajado Tranquilo, güey Respirando otros aires Y ya, ya cuando... Vas ahí, este... En el vuelo de regreso, güey Sí Ahí en la... Que alcanzas a ver en la calzada de Ignacio Zaragoza, güey Dices, ya desde ahí es la realidad Dices, ya, güey Ya, otra vez ya Estamos aquí De vuelta al basurero De vuelta al basurero De vuelta al basurero, güey Sí, güey Pero... Esta vez sí se extraña así Se siente la ausencia del mar cuando ya no estás en él O sea, por... Machín Por eso yo creo que también mucho... Auditivamente, ¿no? Que... Se te hace costumbre ahorita... Escuchar... Shhh... 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 Sí, la sabes, ¿no? Y llegas allá y... Fijando a los silbidos, ¿no? Hasta que truene, hasta que truene Hay cabez, hay cabez, hay cabez Ahí estuvo, pues Sí, bueno, habla ¿Cómo se extraña al mar? La neta sí, mi toro Sí, es algo... Mira, aquí todas las aves, mi toro También sabe que es muy de mar Final de novela Jajaja, güey Acabar tu novela en el mar Ajá Era como... En ese tiempo, yo creo, para la... Rocío Campo La escritura de todas las novelas, güey Era como su top, así Yo creo que... A esa ruca se la han de haber cogido a la orina del mar Sí, que tiene una fijación en Rocío Campo Acababa... Acababa novela, güey Y tenía que ser en el mar Ya sea porque alguien murió Ya sea porque era una puta boda, güey O porque aventaba las cenizas de la villana, güey Ajá... Mar, güey, no sé Siempre tenemos el mar... El final del cuento, ¿no? Sí Lo bonito aquí Y luego también otras producciones Que no son de Rocío Campo, eh También hay una película que se llama... Enten en mi vida Donde tiene su... Ah, nomás, güey Su escena en la playa también, sí, güey ¿Donde sale el Moons? Donde sale el Moons, güey Ok, güey Donde sale el Moons Nada más mi mamá va a verla en la tercera Pero ahí saludos a toda la banda Y siempre debe... Y como un buen contenido Siempre debe de haber... Episodio en el mar Sí, sí, güey Por eso me lo pedía tanto la banda, ¿no, güey? El mítico EP del Chavo del 8 Hermoso, güey Tantas noches Como ahora La reunión Se terminó Hay varios soundtracks de la playa, güey Que me recuerdan a la playa ¿Qué otro tiene su capítulo de Mada? De la familia peluche, güey Es que toda buena serie de comedia mexicana debe de tener su... Suena en la playa, güey Sí, como dices, su... Varias canciones, varias películas, varias novelas, ¿no? Muchas cosas nos traen a Sacami y todo Sí, güey Harta alegría, harta alegría A mí también se ve a los niños jugar con sus castillitos, ¿no? El clásico castillito de arena, güey Sí, sí, es más de moro hacer cosas en la arena A mí me late ese de... Que te entierras tantito Ajá Y como que te hacen el cuerpo de... O sea, se queda tu cabeza afuera Y te entierran Y quizás a veces te hacen bien mamada con un vergon... Ajá, 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 ajá Yo creo que nadie te haga así Yo creo que tú te estarías así ¿Cómo eres, no? Acá como... Ve un malo con un vergon... Ajá, 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 ajá Mira, también hay grupito de mar ¿Dónde? ¿Un qué? ¿Grupito de mar? Uuuu... A huevo... No, pues ya se armó La pregunta del millón, ¿saben la de vamos a caminar en la playa, a la orilla de la arena? ¿O sea, nos diga que no? ¿Qué qué? ¿Dónde nos diga que no? Sí. Pues compramos una rolita, mira, unas frituras para disfrutar la rolita. ¡Frituras! ¡Frituras! A ver, las frituras, a ver qué le... Ah, mira, 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 a mí todo. ¡Qué chingona! ¿Aquí tú eres el de los churros? Sí. ¿Tú eres el de los churros? Queremos tres, por favor. La más chida que tengo. ¡Ah, era de esos churros! Y la tradicional, todos sabemos, ¿no? La gastronomía de encenada, la tradicional lagrimita, ¿no? Una tradicional lagrimita de encenada, mi man. Sí, uno de estos. ¿Cómo están, patrón? Están en 20. ¿En 20? ¡Ah, bien precio, buen precio! ¿Pesos mexicanos? ¡Mexicanos! ¡Ah, sí, porque luego también te dicen dólares aquí, bueno! Muy bien, mi hermano. A ver, ahí te va. No, ya con pura salsita. Con pura salsita, mi hermano. Muchas gracias, güey. ¿Cuánto es de los dos? ¿20 por los dos? Ah, ¿qué dice que te quedes el cambio? Es que es bien suelto, mi compita. Quédate el cambio, sí, no hay problema. Sí, este güey es bien espléndido, güey. Pero devuélvele la salsa, dice. Sí, pero... Ah, sí, es cierto. Sí. Pero devuélvele la salsa. Quédate el cambio, carnal. Sí, no, sí, es cierto. No, sí, jefe, hay que quede. No, no hay problema. No hay problema, hay que quede, hay que quede. ¿Hay problema? Sí, sí, sí. ¿Pá? Mi hermano. Gracias, que venda chido, que venda chido, carnal. No, manches, güey, ¿qué? Uh, no puede ser posible. Buenas, buenas, jefe, buenas. ¿Ya cómo está la rola? Ya como el éxito, jefe, ya como el éxito musical. ¿520 la rola? ¿Te sabe la de mi playa sola? Sí. Ah, pues una vez jales, una vez, viejo, entonces. Ah, muchas, una rolita. Mmm. Superchilango de sin ganar una zona de la rola. Lo más chilango que van a ver, pidiendo robita. Neto hablaba. Eso es lo que quería, ¿no? Al pipe. Estoy solo frente al mar. Mi granos. Mi guitarra. Y una red para pescar. Por las dos, si es yo le canto. A la brisa y al palmar. Y a la luna que ilumina. Mi tristeza. Mi tristeza. Y mi pena. Esperando. Que te acuerdes. De mi vida, el gran señor. Y de caer la playa sola. Que reunirme con mi amor. ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, wow! ¡Rifado, Jebe! A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Pero no hay nada Hay una red para pescar Por las noches yo le canto A la breza y al palmar Y a la luna que ilumina De tristeza y mi cenar Esperando que se acuerde De mi vida, gran señor Y dejar la playa sola Y reírme con mi amor No, que rifado, ve que bonito tocan jefe Que chingón, que chingón, muchas gracias Muchas gracias, no aceptan colaboraciones jefe No aceptan colapses ¿Cuánto dijo jefe? Ay mire, ay 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 jefe A ver, es una y mire jefe Tengo un tostancito Gracias, púselo ahorita Dale jefe Bueno Nosotros quisimos consumir cosas marítimas Me sentí como cuando me subo al camión Que voy al pantitlán Me vendió lo puto mismo que venden ahí Te cantaron una rola Te compraron, te vendieron frituras Un bonseñor se desvió vendiendo balones y llaveros Nada más faltaba un freestylero Amigo de short con mezclilla El amigo que no vino preparado para el mar Pero él sabe amar Ah, perro, eh Pum, 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 pum Cuidado, mamá Joder, verga ¿Maladaño, güey? ¿Maladaño? A este güey sí le vale verga Pues bueno Ah, joder, no, mi tono Qué tranquilidad, ¿no? A ver, así De los episodios donde más teníamos que estar relajados Un ejemplo, el de la iglesia Hoy nos relajamos mucho más Que cuando estábamos ahí Hoy sí, creo que no dijimos Ni una puta perra mala palabra Estaremos penderos para hablar mamadas Ahora sí fuimos Muy correctos Sí, güey Hoy sí fuimos a alguien Personas de bien, mi tono Sí, ¿no? Personas de bien Pero es que también Es el mood, güey O sea, también Siempre grabamos en Ciudad de México En el Edo Mez Allá el pedo ya sabes Que está acelerado Violento Exacto Entonces así andamos en ese mood Y hoy pues Gracias a Dios Un fin de semana tranquilo Pues aquí es otro ritmo de vida, ¿no, mi tono? Aquí se ven otras cosas que ya no, güey Aquí se ve la gente sonriendo Los niños corriendo, ¿no? Aquí se ven las estrellas en el cielo, cabrones Allá Sí, güey De repente dices Ah, esa es una estrella Y de repente se está moviendo Ya es un puto dron que se está acercando Sí, güey ¿Tu cantón, güey? Sí, güey Sí Entonces como que no Se extrañaba ver las estrellas Sí, mi tono Respirar en un lugar Si tanto es moj No hay mocos verdes Mis mocos son No, no hay mocos negros Mis mocos son verdes aquí Para que se confundan con el verde de la naturaleza, ¿no? Con el verde de la naturaleza Muy bien, sí, mi tono Sí, aquí está Está chingada Respiras acá distinto, ¿no? Sí Ah, mira Ahorita nos voy a llevar a una Bienvenida a este programa Que es Lalo Meditaciones Nos voy a invitar aquí A una bonita meditación Si quieras Tienes que poner en esta posición Que es la posición de guardar el pito Yo la conozco ¿Guardar el pito? Guardar el pito Porque te ponen así Y el pito, pues, ¿sabes qué? Se desaparece Casi, casi se desaparece, ¿no? A pesar de guardar el pito Ajá Y luego vamos a respirar profundamente Tres veces A ver, ajá Y si tienen menos mocos que yo Para que no chifle tanto el respiro Estaría mejor Que te vayan su nariz limpiecita Para que Y mantienen ahí Durante tres minutos Una Tres minutos Tres segundos, perdón Casi Perdón de decir Segundos Tres minutos a la verga Y luego Exhalan De una forma tranquila y sutil Para que se relaje, mi turo Esto es una habitación así Y luego Vas a estar Te vas a acomodar En esta posición Vas a cerrar los ojos Y vas a pensar En el primer momento Que llegaste a esta vida, mi turo ¿Qué? Caray No, hombre ¿Qué relajación, eh? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció esa relajación, mi turo? Ah, no, te ando acá, va Te ando acá, va Y ya Y sales Sales de cuenta, sales a la vida Y otra vez La misma respiración, mi turo ¿Qué tal? ¿Se dice que volviste a nacer? Me siento diferente ¿Sí, güey? Sí, güey Nada más que eso de recordar la pucha de mi jefa, no Es que es la labor de parte O sea, no hay cosas así que tienen que Pues es parte de, ¿no? Es parte de la maternidad, güey De la naturaleza femenina, mi turo Sí, que el doctor haya Seguramente el doctor le hizo esto a mi mundo ¿Qué es el doctor? ¿Qué es el doctor? ¿Qué es el que ahí viene? Y ya vamos a nacer Ahí está el doctor así Puje, señora, puje Ya va a nacer, señora Es que le di un beso en la frente al niño Ahí venía el niño Ahí venía de cabeza el niño Digo que la técnica será mejor, güey, ¿no? Porque imagínate, nace el chamaco Y luego, luego lo agarra de cabeza No, güey Mejor que el doctor así En tu primer segundo de vida Así va saliendo, así Va saliendo ya apenas ahí Del vientre de tu madre Está abriendo ahí No, pero que el doctor lo haga antes Y ya la cabeza del bebé Ya se la asomó la cabeza Ya van a nacer Ya se la asomó la cabeza Espérame, espérame Y ella, ya no puedo Espérame, espérame, espérame Échalo, échalo pa' acá, campeón Venga pa' acá, campeón Échale, vamos con una Sí, una nueva maternidad Una nueva forma de ser, madre Una nueva forma de nacer Doctores, ahí están los consejos, güey Ustedes si quieren seguirlo haciendo De la forma violenta como siempre, güey Sigan siendo rudimentarios Sigan siendo unos cavernícolas Ahora es con amor El amor, como le enseñó a nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador El amor con amor se paga, señores Solo así va a tener niños buenos ¿Dando el rol morenista? ¿Dando el rol chairo? ¿Dando el rol chairo? ¿En qué momento, güey? ¿En qué momento tuvo agenda política en este programa? Sí, güey ¿En qué momento? Yo creo que ya cuando empiezan a salir este tipo de comentarios Es el mejor momento para decir Ya estuvo, ¿verdad? No, 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 no Gracias por acompañarnos en esta emisión Va a ser como el chavo del ocho de aquí en la playa En nuestro último episodio, güey Todos estamos juntos, unas cabrón ¿Te acuerdas de ese episodio donde Lalo empezó a hablar bien de AMLO Y se acabó dando el rol? Hasta ahí, así Así llegó Y así fue como lo logramos Y así terminó su carrera de comediante, ¿verdad? Y ahora es un diputado plurinaminal En Instapalapa En Instapalapa Comediante chairo Pues bueno, mi Lalo Qué bonita experiencia Qué bonita es la baja, güey Chingón, güey Gracias a toda la banda de la baja Que llenó nuestros dos shows Cinco shows Y hasta hoy va a haber open mic Entonces también les entregamos el amor que ustedes nos dan Gracias por el apoyo Como ya lo dijo mi toro Se viene el anuncio de un gran show Del primer show En vivo En DandelRoll Y aparte va a ser en un gran shows Lo que va a haber ahí Pues me queda decir más que sigan Arroba DandelRoll Arroba DandelRoll Con tres L Compartan los clips Gracias Ahí, bandita, que luego andan haciendo clips En este momento Se los agradecemos un chingo, eh Etiquétenos para que Para que lo recompartamos Luego también hay unos que hacen ilustraciones Y etiquétenos para que lo compartamos Y no escriban Arroba DandelRoll En Instagram A huevo Recuerden Ya se abrió la convocatoria De vamos a llevar a conocer Uno de ustedes el mar Ajá Es que envíen la historia más triste Arroba DandelRoll Quiero que se llene Todo este video Que se llene de comentarios De las historias más deprimentes Y las podemos ir leyendo Las podemos ir leyendo Como en Reels En TikTok A huevo Para que la gente diga Oigan, esta historia estuvo triste Va Deberían de llevar a este carnal A conocer el mar La historia más deprimente Es que de la gente que no conozca el mar Escríbanos Y nosotros lo tomaremos en cuenta Para ver si Tu vida tiene que hacer Una verdadera mierda Para que te lo merezcas Entre más miserables Usted, usted Sí, da más datos A ver Sí, o sea Si a ti te falta una extremidad Papito Y no comas el mar No mames Vas ganando Ya llevas de carne Ya llevas sobre todo Pero ojalá No te falten brazos Para que escribas Esa bonita anécdota Ajá O para mandar una nota de voz Yo tengo brazos Pero tengo ganas de ir al mar Estoy Estoy mandando esta nota de voz Picándole con mi nariz Al celular Dice el güey Estoy picando Que ahorita me Es porque voy Esto no Se acaba la nota de voz No, pero escríbanos Gracias por todo el apoyo Gracias a ustedes Podemos hacer estos videos Ya afuera Se vienen más Más videos chingones El episodio 69 Suscríbanse al canal También otro video Que se viene De los más esperados Porque este video Se habló Desde que iniciamos Este proyecto De 28 de octubre Nos vamos a ver En la iglesia De San Hipólito De San Hicud Hasta Deo Vamos a llevar a bendecir Nuestra placa de YouTube Que aún no nos llega Nos sigue cayendo Ya mojadita de culo Ya me dio mojadita de culo Ya nos está corriendo el mar Ya nos está corriendo el mar Ya el mar Ya nos está diciendo Se ve cayendo a Raiz ¿Me transparenta la cola? Se ve cayendo a Raiz Se ve cayendo a su cola A huevos Nos vemos Suscríbanse cabrones Tantas noches Como ahora La reunión Se terminó Hasta que Deja de jugar las raizas Llegó La aurora Deja de jugar las raizas Deja de jugar las raizas Deja de jugar las raizas